Ramón, no me lo puedo creer, ¿ese Ramón? Va en una bicicleta, entre los caminos que comunican los baserris de Ceanuri. Esta localidad es punto de partida de diversas rutas de montaña y experto en subir montañas, también en bicicleta, es quien viene detrás de nuestro cocinero. Para que veáis que no se trata solamente de comer, en el programa No es país para sosos, también hay deporte y salud, hay que mantener el tipo. Aquí estamos, en el baño de Arratia, fantástico. Y voy a conocer Caseríos. Vamos, que no es un pesadento, vamos. ¿Qué pasa? ¿Tú de qué equipo eres tú? Soy Ibar Mayo, el príncipe de Arratia. Y yo, según Ander, el marqués de Onda Rivi. Encantado, mucho gusto. Un admirador, chaval. Igualmente. Yo te he seguido a ti por la televisión. No me digas. Sí, aplaudiendo por la televisión. ¿Sabes a dónde vamos ahora? ¿A dónde? Vamos a ver donde Pavia es donde va. Un máquina, el tío Segallari, campeón del mundo, y vamos a hacer una apuesta con él. Si tienes valor, claro. De Arratia somos muchas apuestas. Dos contra uno, ¿eh? Perfecto. Se va a enterar el tío quién ha llegado. Pues venga, vamos. Dale, Candelay. Espérame. No te espero, que tú vas a adelantarme después. Vamos, Ramón, que te va a poner una pasada que te vas a enterar. Vamos, dale, dale, dale. Me va a costar. Vamos, que vamos, que no llegas nunca, vamos. Ahora no, ahora no empujas. Empújame en la meta, en la meta. En el último momento, empújame. Vamos, arriba, Ramón. En el último. ¡Vamos, arriba, Ramón! Bueno, Ramón, ahora hay que descansar un poquito, ¿no? Sí, porque nos queda esa de ahí ahora. Esa de ahí todavía es día largo. ¿Alguna vez has puesto el pis en el suelo? Más de una vez. ¿Subiendo? Más de una vez, sí, sí, sí. A una cuesta que otra, con lluvia y cuestas duras, más de una vez hemos tocado. Y ahora, después de que has colgado la bicicleta, que no la has colgado. ¿Pero ahora qué haces? No, seguimos andando. Pues bueno, ahora tenemos una empresa y… ¿Chispas, o sea? Sí, estamos chispas, eso es. ¿Pasando cables? Eso es, un poquito de todo. Muy bien, venga. Ahora pues. ¿Vas a poner el pies en el suelo otra vez? Chaval, te vas a enterar. ¡Vamos, eh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Te he ganado, chaval! Increíble, increíble, Ramón. Me ha dejado asustado. Sobre todo para abajo, ¿eh? Lo rápido que vas. Y me gusta que lo reconozcas. Sí, sí, a cada uno sí yo, sumerito. ¿Vamos a dónde está este? Vamos a ver, Ramón. Que se va a enterar quién ha venido. Eso es, háganos cuenta, papi. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué? ¿Preparando? Sí, me han dicho que vienen dos figuras aquí a amenazarme a ver. Venimos a… Venimos con desafío, ¿eh? Os voy a dejar que elijéis vosotros las guaynes que queráis. Muy bien. Para que no digáis lo… ¿A qué le ha cogido el mejor? Entre esta, que es más ancha la hoja, y esta, que es más delgada, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es… Estos son guadañas de aquí, hechos en Legazpia. Ajá. Lo que pasa es que ahora no se hacen. Estos son para hacer apuestas y campeonatos a kilos. Y estos son para el estilo europeo, para rápido, que suele ser 100 metros cuadrados. Y estos no valen paso. Yo ya casi estoy retirado de esto, pero todavía ya suelo andar. Suelo andar todavía. Sí, todavía soy campeón de Europa, de 60 años para arriba. Bueno, venga, ¿qué? Sí, vale, ¿eh? Nada, pues vamos. ¿Cuál coges tú? ¿Esta? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta? ¿Eh? ¿La apuesta qué? Si no hay apuesta, aquí no hay nada, ¿eh? Un beso en San Sebastián. Pensaba que ibas a hacer un beso, otra vez, otro beso. Venga, va a ser. Venga, va a ser. Venga, va a ser. Vale, vamos. Voy a, hasta afeitar me voy a hacer. ¿Dejad los ojos ahí? Aquí en el descapotable. Sí, ahí, ahí, ahí. Tú también, Ramón. ¿Tú ir aquí? Venga. Vamos a ser. Estamos ahí. Vale. Agárrate, Ramón, que viene a curvas. No, no, vamos. Tiene razón. Vamos, entonces, ¿qué? Si no, no vamos a enfriarlo. Claro, claro. Vale, cada uno que juega su herramienta. Venga, pues. Decía un compañero mío, nunca digas de esta agua no beberé. ¿Va a ser? Vale. ¿Terry? A ver, la verdad. Técnica. Técnica, pues. Técnica, yo estoy deseando. He venido con el uniforme de trabajo yo. El pie izquierdo normalmente es un poco más adelante. Mira. ¿El agua daña a dejarla ahí? Mira. Luego, al ir, hay que levantar esto para que respire esto. Para el beso, para el espacio. Ahora imagínate que estamos en un campeonato de 60 años. Sí, sí. Ahora no te vayas a subirte, que estamos muy cerca del cielo. 60 años. ¿Qué ritmo? ¿Ritmo? ¿Qué? ¿Ritmo? Cuanto más rápido, mejor. Gracias. Qué sonido, ¿eh? Sí, sí. Tiene que poner pinzo de pinzo y tiene que poner ese sonido también. Es el ritmo, sí. Así. Así. Muy bien. Un poquito de agua, un poquito de agua. No, de momento no. Aquí la gente se apuesta de todo, ¿no? La apuesta siempre es más bonita que un campeonato. Y va mucha más gente a la apuesta. Claro. Porque allí hay otro... Hay otro interés. Otro interés. Y se ve otro, otro, otro. ¿A cuánto dinero se juega la gente? ¿Mucho dinero? Bueno, ahora dos millones, tres. Ahí se va. O sea, deposita uno, un millón y otro, otro millón. Y el que gana se lo lleva. Luego, la entrada. La entrada también. Igual hace más de un porcentaje. Un porcentaje. A medias o lo que sea, pero sí que se apuesta ahí. Mucha gente piensa que hacen dinero, que no. Eso es el genio que hay aquí. Nos gusta esto. ¿Mini Kimbari? Venga. ¿Va? 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 Ah, ya, ya. Ya lo vas cogiendo. Y puedo ayudar. Venga. ¿Va aquí para abajo? ¿Apostar para qué? Me corre en la concha dando. Sueltas. La hordiga. ¿Ves? Ha quedado claro, ¿no? Sí, pero con esa guadaña... Ah, ya estamos ya. Esa tiene motor. Esa tiene motor. Yo quiero la foto de campeón. Ramón. ¿Qué? No tomes mal, Pedro. ¿Cómo que? No sé. Ha sido igual, ¿eh? El resumo es mío. Bueno, pero si ahora los dos no están bien, ya está bien. En terreno. Estoy en terreno, que eres mío. Y con camisa blanca. Y con camisa blanca. El primer día, joder, eso ni nadie no hace. Eso, eso sí. ¿Esto qué? Agotador. Agotador, ha sido agotador, ¿eh? Hay un dicho que dice, más vale maña que fuerza. Y con razón, dicho. Y nosotros hemos venido con fuerza. Y hay que reponer ahora, Iván. O sea, que nos llamen desertores del Arau, pero aquí se queda el aparatito. Vamos, te vamos, de verdad. Vamos, vamos. Iván y Ramón han demostrado que segar no es lo suyo. Lo que es de todos es la cosa de comer. Y a eso van. Iván y Ramón han pedaleado juntos hasta la misma meta, con el objetivo de coronar el mismo puerto. Y seguro que los dos alcanzan la gloria. Esta vez, una gloria gastronómica. Mira, Ramón, mira qué paisaje tenemos aquí. Pongo el rey al fondo. Iván, un paisaje que se come con los ojos. De verdad que sí. Yepa, que bonón, que bonón. ¿Qué tal? Tú eres un tipo especial, ¿eh? Yepa. Gracias. Porque has cogido en este valle el mejor sitio para colocar un remanso de paz. No me costó nada elegir el sitio, porque nací en esta casa que está a 50 metros. Amigo. ¿Qué noticias de esta maravilla? Es un hotel, pero lo que hace es, rememora una casa-torre que había aquí antiguamente. Vosotros no venís al hotel, ¿no? Vosotros venís. Creo que vamos a pecar aquí de diferentes maneras. ¿Cuál es tu especialidad? La chuleta de vaca que tenemos, ¿eh? Kilo y medio. ¿Eso para persona o...? Para... Normalmente lo comen entre dos. Dos. Me han dicho que tienes fama también de ser uno de los mejores chuletas de Vizcaya. Hombre, en Vizcaya hay mucho chuleta. Hay mucho chuleta. Y de la Leti también, de la Leti. Pero nosotros vamos al comercio. ¿Qué pa? Pero habrá que cocinar, porque yo he venido aquí a... A comer. Hombre, claro. Bueno, bueno. Vamos a cocinar, pero igual de momento sacamos algo, porque veo que venís... Que habéis hecho tarea. Eso es. Vamos. Venga, vamos. Mesa caliente. Pero, ¿qué es esto? Esto es un programa de sorpresas. No es que hayamos adoptado unos platos de otro sitio. Ella es mediterránea. Ella es del Líbano. Ella es del Líbano. Y te gusta cocinar las especificidades de tu... Claro, unos entrantes típicos. Esto es crema de garbanzos. De garbanzos. Hummus. 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 Eso es. Sí. Y esto son... Vamos. Dos titas. Lajmbajin, en árabe. En árabe. Quiero decir que son tortas con carne picada, unas especias y tomate. ¿Y qué pasta es esa? Esta es una pasta de hojaldre. ¿Hojaldre? Sí. Bien. ¿También lo haces tú también? Claro, todo. Muy bien. Y este es el pan típico. El pan típico. Pan de pita. Muy bien. Bueno, pues ahora que... Bueno, como veis, no hay cubiertos, ¿eh? Porque eso se come con el pan. Se come con la mano. Claro. Ahí tú te sentas a la mesa y está toda la comida. Los entrantes y el plato principal. ¿Qué hace una libanesa aquí, en las faldas del Gorbea? Yo estudiaba en Granada. Hice la carrera en Granada y fue entonces cuando nos conocimos ahí. El amor puede con todo. Bueno, pues que llegue el plato fuerte después de esos entrantes. Kepa, el propietario del restaurante Kilotardi, ha enviado a Iván y a Ramón a la huerta. ¡Qué suerte tienen los baserritarras! Con el producto siempre al alcance de la mano. Más fresco, imposible. Iván, aquí hay mucho verde, pero yo no veo puerros. Porque esto puerro no es. Pues por aquí tiene que estar. Y este es un puerro, si es puerro es muy largo, pero esto no. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Alguien me está dando aquí un calambrazo, joder con los cables estos de aquí. Son excitantes estos. Mira, ahí están los puerros. ¿Esto cómo lo hacemos? Yo he venido de señorito yo aquí. Sí, sí, sí. Coges así, del cuello, mueves y los tiras. Anda, qué bien. Pan, 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 unos golpecitos. Y el porro tiene dos funciones, Iván. Uno es para comer y otro es para preguntarte. Es porro y alcachofa al mismo tiempo. Tú aquí tendrás hechos miles de kilómetros. ¿Te habrán formado aquí estas piernecitas que tienes? Aquí, aquí, sí. Más allá ves que estamos rodeados. De Morbea, Vitoria, con el puerto y demás. Aquí estamos rodeados de montaña y al final lo normal hubiera sido que hubiera salido escalador, ¿no? Bien. ¿Tu mejor año, Iván? Pues el mejor año en bici fue el 2003. Con una etapa en el Tour, la Vuelta a País Vasco, más otras carreras. Esa la vi yo. La verdad, claramente el mejor año, sí. Se puede decir que sí. Y hay un público ahí empujándote. Arriba, venga, venga, venga. Además en el Tour, en la época de Oscala del Teluskadi, cuando teníamos el equipo, la afición, que sabes que siempre responde. Todo naranja, era todo naranja. Todo holandés, casi holandés. Ahora echamos de menos eso, la verdad que no tenemos, pero ha sido, era muy bonito, la verdad, ver toda naranja y animando ahí. Iván, si tú eres el príncipe de Arratia, ¿quién es el rey? Hombre, pues rey no hay porque Arratia es un principado, pero oye, a día de hoy si quieres te podemos ser el príncipe de Arratia y rey y ejerces como tal, pero bueno. Bueno, yo he venido vestido por la ocasión, además. Lo blanco es la vestimenta de la aristocracia. Mira, es, por algo venía, algo sabía yo que... Ya está. Venga, vamos a hacer algo con esto. Venga, pues. ¡Hombre! ¡Ay, va! No seremos los puerritos, aquí hemos llegado. Oye, pues habéis cogido dos ejemplares... Bonitos, ¿no? Majos, majos. Muy bien. ¿Qué vas a preparar primero? Por un saldo. Lleva los productos tradicionales, el bacalao, un poco de ajo para hacer el aceite con ajo, y la patata. Bueno, pues este ya está. Aceite, pues le he hecho una chorretada, añadido una chorretada generosa aquí, ¿eh? Ya está un poco dorado y el aceite ha cogido su sabor. Lo retiro, ¿eh? Bueno, tenemos el aceite ya para añadir los puerros, ¿eh? Entonces lo añadimos aquí, en este caso, de esta misma manera. El puerro lo pochamos bien. ¿Sugan tocando tiempo? Esto al final 10-15 minutos. ¿Tú querés más de pescado o más de carne? Yo la verdad que soy buen comedor, buen de todo. Yo cocinero, pues justito, ¿no? Pero de comer, siempre en una mesa, la verdad que nunca fallo. Me gusta carne, pescado. La verdad que esta has hecho un pincel. ¿El que tuvo, el que tuvo? ¿Coméis o lo que máis todo? ¿Qué es lo que coméis? Nuestro menú ciclista, al final, es otra gallo, rey. Mucha pasta, mucha pechuga, pescado, comidas limpias, como este plato, por ejemplo. Perdona, este plato con patata, ¿no? Vosotros con patata. Pero las patatas ya sabéis, ¿no? Un Ramón, pelando patatas. Sí, porque claro. Ya va siendo hora de que este puerro se empape con el sabor del bacalao, que lo tenemos desalado. Allá vemos el bacalao, que puede ser más o menos desmigado, que no tenga ni una espina. Y ahora pues remover un poquito, bajar el fuego, va soltando el bacalao su jugo. Sabor a ti. Pues Ramón, me dices unas cosas que me voy a poner rojo. Esto es un pressing. Bueno, se le pueden ir añadiendo poco a poco las patatas. Puede ser más grande, menos grande. Esto ya parece que está en su punto. Está bien empapado el puerro con el bacalao y la patata. Llega el momento de la verdad. Añadimos el agua. Pues abundante, porque ya el plato tiene que salir esto caldoso. Lo podemos tapar. Media hora, 40-50 minutos. Vamos a mirar a ver si hay algo. Oh, tiene un arborcillo. Cuando ahora se prueba el punto de sal. No te han nombrado el duque de puerro. Todo llegará. Está bien al final de sal con lo que hemos echado. Está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta a ti? Lo servimos aquí. Bueno, pues este es el plato de puerros, por rusalda. Pero como comentabas, Iván, tú has superado el trauma este de los puerros de pequeño. Pero hay quien no lo supera en toda la vida y no quiere ver los puerros. Bueno, pues aquí tenemos ya la crema de por rusalda, crema de puerros. De puerro. Citularlo añadiendo algo de nata y mantequilla. Es importante batirla un poquito así porque va a entrar aire y queda más esponjoso. Un toquecito aquí. Ramón, es una pregunta. ¿Qué te parece, para volver al origen del plato, estos ajos encima? Tú vas a cambiar toda la gastronomía y todo el recetario. Bueno, después del esfuerzo, a probarlo. A probarlo. Inaugura. Muy rico, la verdad. Mucho sabor. Bueno, el chacolí al lado del puerro. Sí, sí, sí. Buena lección. Son productos con la raíz en la propia tierra. El puerro, el chacolí, la patata, por el gorbella y por el yebri. Ramón ha degustado una sabrosa por rusalda en Cianuri en compañía del príncipe de Arratia.